La ciudad ha sido la gran protagonista del evento. La noche más esperada del mundo de la moda fue, una vez más, un gran éxito. Como era de esperarse, la gala del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York recibía al listado más exclusivo de celebridades que este año llevaba por tema el concepto camp, una palabra con la que varios invitados no lograban familiarizarse. ¿Sabes? Al comienzo estaba un poco confundida cuando escuché la palabra camp. No estaba segura, pensé que venía de la palabra acampar. Creí que vendríamos al museo a acampar todos juntos durante la noche. Para mí es una palabra tierna, es una palabra dulce, tiene algo de ironía también y ese estilo. Lo cierto es que este concepto, escogido por la inigualable Anna Winter, quien se encuentra a la cabeza de la gala y que año a año lo lleva a cabo en el primer lunes de mayo. Nacía en 1964 con la escritora Susan Sontag, mantiene una libre interpretación y decenas de afamados artistas definieron así sus ganas de divertirse con la moda. Para mí se trata de la exageración, ídolo extremo. Estaba obsesionada con Susan Sontag en el colegio y su libro titulado Camp, así que para mí estar aquí fue perfecto. Siempre me ha gustado la moda y lucirla mientras logro expresarme a mí misma, así que el camp es lo que me gusta hacer todos los días. Junto a ella veíamos a otros grandes de la industria del cine, Michael B. Jordan, quien nacía de su esposo en Creed, así como el oscarizado intérprete de Freddie Mercury, Rami Malek, la también ganadora del Oscar, Alicia Vikander, o la bellísima Katie Holmes, quien regresa cada vez con más fuerza a los eventos sociales. Quédate con Hola TV.